Vamos a ver un premio que ha hecho Google, una organización, es un concurso en el que Perú ha sido ganador y además está finalista en otro concurso para Google Maps. Vamos a conocerlo. Los peruanos no paramos de conseguir importantes logros a nivel mundial. Nuestra gastronomía, atractivos turísticos y diversidad cultural destacan en todo el mundo y ahora llegó el momento de la tecnología. El 14 de noviembre del año pasado, Google lanzó un novedoso concurso para Latinoamérica en el que los participantes debían diseñar, crear y completar mapas en 3D para la herramienta Google Map Maker. Podían incluir edificios, escuelas, universidades, hospitales y cualquier información complementaria. Queríamos llevar a cabo distintas iniciativas para incentivar a los usuarios a compartir su conocimiento de distintas áreas a través de Google Map Maker. Google Map Maker permite a los usuarios mejorar fácilmente la información geográfica de sus comunidades, ciudades y países. Quien desee puede editar y compartir la información del mapa para determinadas regiones de todo el mundo. Me parece que es un buen complemento para, digamos, mapear la ciudad porque Google Maps, a pesar de que es un buen servicio y está en, digamos, la mayoría de celulares, todavía tiene ciertas limitaciones, ¿no? Digamos, en Estados Unidos uno puede utilizar o aprovecharlo de direcciones que te dice, quiere ir de tal punto a tal punto y automáticamente te rutea el camino que no está disponible todavía en gran parte del mundo, ¿no? Y esto es una forma de tratar de ir mejorando más rápido para llegar a este punto. La competencia tuvo tres categorías y el Perú ganó en todas. El premio individual se lo llevó Daniel Mugaburu, quien vive en Estados Unidos y decidió diseñar mapas de distintas zonas de Lima y Cusco. El equipo que logró el primer lugar estuvo integrado por jóvenes ucranianos, franceses y los peruanos Boris Villagarcía, Cristian Monzón y César Adrián Zen. Todos emplearon distintas herramientas de Google como Gmail, Google Docs y Google Wave. Empezamos a hacer esto de los mapas mucho antes del concurso. Bueno, yo me animé porque entré un día a internet y vi que se podía editarla desde Lima. Vi las partes que conocía que estaban mal hechas y comencé a modificarlas, ¿no? Ya que no conocía mucha gente que mapear en Arequipa, en el mismo foro hay foros de discusión. Traté de juntar a algunas personas para trabajar con ellos. El concurso permitió que la actividad del mapeo se incrementara en mil por ciento en algunas zonas de Latinoamérica. Pero el entusiasmo de los limeños fue tal que Google decidió premiar a nuestra ciudad entregando 100 laptops a la Universidad Nacional de San Marcos. Google Maps es bastante bueno pero también limitado, ¿no? Por ahí estuve probando una herramienta que ya está viniendo gratis con los teléfonos, ¿no? Se llama Ovi Maps, que sí te da la opción de decirle estoy en tal calle y quiero llegar a tal otra y te va a rutear todo como si fuera un GPS real. Aquí en Perú, por ejemplo, no todo el mundo tiene un plan de datos con su celular y es difícil utilizar el GPS o el Google Maps porque siempre requiere una conexión a Internet. Asimismo, el gigante de Internet anunció que pronto abrirá sus oficinas en nuestro país. A partir de ahora vamos a tener una función local, un representante local de la compañía para atender las necesidades de los clientes en Perú. ¿Qué tipo de clientes? Estamos hablando de grandes anunciantes de publicidad y también pymes que tengan interés en promocionar sus productos y servicios a través del buscador. Y esto no es todo. El distrito de Barranco se encuentra entre los cinco finalistas del concurso Modela tu ciudad en 3D de Google SketchUp. Las ciudades que compiten con el distrito barranquino son Brownswick en Alemania, Donostia en España, Dursley en el Reino Unido y West Palm Beach en Estados Unidos. La votación está abierta hasta el 1 de mayo y el premio merece la pena porque se donarían 10.000 dólares a una escuela del barrio o la ciudad Galardonados. Y aparte se celebraría un evento en la ciudad y se haría un vídeo promocional. Ya lo saben. Si quieren que los peruanos tengamos un nuevo triunfo en el ciberespacio, voten por Barranco y hagamos que los logros tecnológicos también sean otro motivo de orgullo para nuestro país. Qué bueno que los peruanos sigamos cosechando así éxitos por todo el mundo. Y mostro porque Google va a abrir sus oficinas acá, así que toda la gente interesada o que quiera invertir así en su publicidad en el ciberespacio va a poder contactarse con ellos. Acuérdense que tienen que votar por Barranco porque ya es uno de los finalistas para ser una de las ciudades que van a ser modeladas en 3D. Así que hay que votar y votar y votar para que Barranco esté ahí pues en el foco del mundo.